TIGRE VISIÓN de lo que pensaba, pensé que lo tenía resuelto la verdad que no que me costó, pero de a poco va queriendo todavía no no me animo a decir que estoy óptimo 10 puntos, pero sí, estoy bastante mejor que cuando del 5 de diciembre que fue una fecha para mí dura el día que los chicos volvieron a entrenar y yo ya no no era parte del plantel, así que nada, de a poco de a poco va queriendo Bueno, ¿cómo estás Martín? Hernán Arias te saluda y bueno, contanos un poco cómo se reparte tu vida en estos momentos uno sabe que bueno, que estás integrado al nuevo senior mayores de 35 que están jugando en la nueva liga de fútbol que arrancaron con Independiente ganando, pero bueno, contanos un poquito qué es de tu vida ahora Hola Hernán nos vimos hace poco nosotros me reparto intento de tener la cabeza ocupada para no pensar en pavadas así que me levanto muy temprano a las 7, 7 y cuarto estoy en el gimnasio hago mi rutina o corro o nada hago gimnasio spinning, lo que sea y después me voy a estoy trabajando en el gremio en AFA, que es el gremio de los técnicos del fútbol argentino nada, paso un tiempo largo en la oficina y después sí, intento de jugar al fútbol en este caso con con nada, con un grupo que la verdad me recibió bárbaro obviamente son todos como varios de los chicos con los que había estado en inferiores con algunos de ellos también en el plantel profesional me invitaron a participar de un amistoso y ahí fue creciendo fueron arrimándose algunos jugadores que sí tuvieron un tiempo más prolongado en primera y se armó la verdad que más allá de un equipo bárbaro un grupo espectacular que disfrutamos mucho el prepartido y el pospartido así que nada feliz de estar ahí de ser parte le dije a algunos en un momento en una charla de pizzería que que nada yo estoy realmente agradecido a ellos porque me facilitaron mucho esto del retiro y hay muchos históricos que han vuelto a jugar porque uno lo ve a Román Martínez lo ve a también al Chimi Blengio al Chino Luna a Mariano Pernilla a Ruscu Peletieri sí la verdad que se armó una banda linda ahora se se sumó Pablito Nieva Gastón Díaz Gula Díaz Martín Morel cuando cuando pueda y esté por acá también va a venir nada los que tengan ganas y y llamen están invitados la idea es como te decía antes pasarla bien más allá de jugar un rato y y despuntar el vicio es sobre todo cuando termina partido contar alguna anécdota con algún rival con alguno propio ir a comer de eso se trata de de por ahí disfrutar un poco más de lo que tan tomamos que fuera la pelota Pato ¿cómo anda nuestro representante el Búfalo Ortega? el Búfalo bien bien está haciendo goles nosotros nos dividimos algunos jugamos en para la 80 y ahí es el Club San Fernando y también en el Senior el Búfalo está en los dos en los dos equipos y la verdad que anda bien está haciendo goles el el tanque anda bien el Búfalo Pato se arregló la próxima fecha con San Lorenzo finalmente dónde van a jugar y y qué día o todavía no se sabe no no todavía no lo no lo tenemos resuelto estamos nada viendo dónde podemos jugar la verdad que no no es fácil nada estamos buscando cancha y si no si no conseguimos la idea es la primera fecha jugar de visitante en cancha de San Lorenzo y después con un poco más de tiempo encontrar dónde poder hacer de local pero nada igual esto es anecdótico lo bueno es que llevamos a jugar que se armó una liga linda competitiva con todos los equipos de primera y y que sobre todo todos entendemos que que es ir a disfrutar a pasarla bien no hay no hay malas intenciones no hay patadas se la pasa lindo está la verdad que está bueno Martín vos sabés que que el hincha de Tigre tiene la ilusión ¿no? y hace poquito tiempo hablamos de estos mismos micrófonos con tu sobrino Tomás y nos decía donde vaya el pato yo voy porque es mi héroe dice así que algunos tienen la ilusión que por ahí vos sabés que en diciembre a Ezequiel se le termina el mandato de que puedas ser presidente de Tigre es algo que pasa por tu cabeza que lo pensás o que estás encaminado en otra cosa no primero bueno todo como familia nos queremos mucho cuando él iba a ver a Tigre era un burromino y es un poco más grande y yo también lo quiero mucho después en cuanto al club nada obviamente vivo pendiente del club intento de estar en el día a día lo dije se lo dije a algún colega y a la gente que me pregunta todavía me cuesta ir a la cancha me levanto el día del partido entusiasmado con ir y después un rato antes como que me agarra una sensación extraña que nada que no me deja ir difícil de explicar por momentos pienso que tengo que ir por momentos pienso que ya mi etapa terminó y que hoy es el lugar de los menos y de los Alexis Castro y de los chicos que están recién haciendo sus primeras armas y nada esa mezcla me hace que por ahora lo pueda mirar pero después en cuanto a involucrarme con el club en el medio dirigencial no es algo que me hayan propuesto no es algo que yo tampoco me propuse la realidad es que siempre digo lo mismo el club está cada día un poco mejor cada lugar de los que yo siento que podría sumar mi granito de arena hoy están ocupados por gente idónea y gente capacitada y que entiende quizás hasta mucho más que yo entonces la realidad es que no veo de dónde puedo sumar sí que lo dije al presidente cuando me llamó y a la gente que está en la comisión que cuando ellos necesiten algo de mí piensan que yo pueda ayudar desinteresadamente lo haré y acompañaré pero la realidad que hoy sumarme no veo desde dónde porque entiendo lo que decía antes que las áreas importantes están bien ocupadas así que nada siento que es el momento de apoyar desde afuera sí hablo mucho con mis compañeros intento de acompañarlos en esta en esta transición mía y no mucho más sí con mis compañeros hablo todos los días con diferentes chicos pero hablo con con algunos de ellos hablo siempre Pato ¿cómo nos ve para esta noche? Bien a mí me cuesta un poco ser objetivo porque la verdad que los quiero mucho son chicos que yo adoro no no yo tengo las mejores palabras para con ellos a mí me han hecho sentir espectacular y creo que yo siento que son los mejores que podíamos elegir y que podían quedarse para para esta etapa hermosa que vive Tigre hay que jugar un torneo internacional creo que hay mucho planteo y que hay mucho material lamentablemente todos los equipos sobre todo cuando los ciclos son largos en algún momento por ahí baja un poco el rendimiento y creo que estamos en ese momento pero entiendo que Tigre debería y eso lo digo de verdad que tanto son los más objetivos posibles debería tener más puntos de los que tiene quizás sí hubo partidos donde la sensación no fuera mejor pero también es cierto que hubo partidos cuando se me viene a la cabeza River Racing y creo que Tigre hizo muy buenos partidos no dejo de pensar que hoy se puede ganar y que se puede ir a San Pablo y también ganar y encadenar todos los triunfos que nos vuelvan le vuelvan a me sigo involucrando que le vuelva a los chicos la confianza que necesitan para ser el equipo que yo creo que son y que han demostrado ser hace poquito hablábamos con Marinelli también y nos decía que en la última Copa Libertadores donde tuviste la oportunidad de jugar se quedó con un sabor amargo como que Tigre podía haber dado mucho más y esa misma sensación la tuviste vos porque lo has declarado también sí creo que sí comparto con Gonza fue un momento difícil de club raro pandemia de por medio nada sí creo que se podría haber hecho pudiéramos haber hecho algo más la realidad que estábamos enfocados quizás no sé si erro nuevamente hoy es fácil decirlo en el torneo local y en volver a donde Tigre tenía que estar y quizás no jugó en contra pero sí entiendo que había plantel como para aprovechar esa copa un poco más pero bueno ya pasó y ahora hablar con el diario el lunes siempre suele estar más fácil pero sí creo que comparto con Gonza que se podría haber hecho algo más Pato si tenés que quedarte con un momento de todos los años que pasaste en Tigre y uno piensa este lado y hubo muchos porque uno piensa el partido con Chicago el gol a gimnasia el título en Córdoba el debut en ese partido en cancha de Atlanta cuál elegís si es alguno de esos porque por ahí es algún otro uno se le viene a la cabeza a todos esos y te ve a vos en la película pero vos con cuál te quedarías sí se me hace difícil elegir uno la realidad es que con esto del retiro me pasa recurrentemente que pienso y como que rebobino y hago esta mirada que vos me estás pidiendo ahora de acordarme de ciertos momentos y la verdad que fueron muchísimos la suerte que tuve de jugar en Tigre de ser parte de ciertos planteles de pelear las cosas que peleamos de conseguir no solo los títulos porque el ascenso del año ya no me acuerdo 2017 y de la manera que se dio fue épico y por ahí hoy a la instancia tiene una trascendencia que nada que por ahí otros por ahí no lo vean pero yo no puedo dejar de pensar que fueron muchísimo tiempo en el ascenso que Tigre en algún momento deambulaba por la zona del descenso para irnos a la C y que en un par de años éramos un equipo de primera y que que lo habíamos conseguido después de ganarle a todos nuestros clásicos y cinco meses después ir a la cancha de jugar con Lanús una especie de final la verdad que fue todo muy lindo muy rápido sobre todo porque el plantel era espectacular pero después el plantel de Pipo fue bárbaro el de Diego Martínez que me tocó estar también la pasamos espectacular elegir un momento sería difícil si tuviera que elegir obviamente que es el de Córdoba porque creo que fue el partido más importante en la historia de nuestro club cuando fue tu despedida en la conferencia de prensa recuerdo que dijiste yo mirando para atrás solo quería en el partido con Atlanta debutar en la primera después todo lo que me pasó ya vino de regalo ¿lo seguís pensando, Pato? Sí, sí, Dani lo sigo pensando no nada fue todo lo que sucedió para mí fue de verdad un plus un extra un regalo que me dio la vida cualquier chico que juega en inferiores de su club lo que sueña es vestir esa camiseta y yo tuve la suerte de hacerlo y después crecer al unísono con el club y la verdad que como hablábamos recién todo lo que se fue dando fue espectacular desde partidos históricos desde ascensos desde descensos y de la manera que se dio volver a subir una final de un torneo internacional cuando Tigre tenía un puñado de esos partidos jugaron a la primer Copa Libertadores yo te podría nombrar y enumerar 30 momentos históricos para el club imagínate lo que significaban para mí yo siendo parte así que nada mi tira me dio muchísimo más pero muchísimo más de lo que yo hubiera imaginado pensado soñado sí con solo debutar en primera creo que hubiera sido suficiente y mira todo el agua que corrió bajo el puente y cómo se dio no Pato porque hablamos hoy ese debut en primera se dio de un montón o un puñado de chicos juveniles por lo que era la época esa de Tigre falta de pago problemas con el plantel los jugadores profesionales que le dio la posibilidad a varios de ustedes de estar en cancha y con todo lo que pasó después tal cual bueno varios de los chicos que debutamos en ese partido somos los que hoy estamos en el equipo del 80 ahí en el senior y sí en otra en otra situación del club un poco más normalizada tal vez no hubiera ni tenido la suerte yo estaba un sábado jugando en mi categoría contra Quilmes me sacaron en el entretiempo y me dijeron que al otro día jugaba en primera el lunes volví a mi categoría fue todo muy raro me tocó a partir del debut hasta mi segundo partido en Tigre pasaron creo que largos años no me acuerdo bien pero si uno dos o tres años la verdad que esa etapa se me dice fue complicada empezaba a sentir que mi lugar en el mundo no era Tigre y que por lo que había soñado no se iba a poder cumplir y empezaba a buscar otros horizontes de hecho tuve a nada de irme a jugar a la Madrid porque me sentía que ya estaba grande para para no ser parte del partido profesional y por una cuestión burocrática no me fui y después tuve la suerte de nada de volver a debutar por llamarlo de alguna manera y después todo lo que lo que fue pasando mirá como te equivocaste Pato que hoy sos uno de los jugadores históricos de Tigre ¿tomás conciencia de eso o no lo pensás? no sí obviamente que es lindo pero no no lo pienso a mí siempre me costó mucho ver mis logros personales siempre ponderé y puse por delante los grupales la verdad que lo que sea solo individual no me me enorgullece pero muy poco por momentos me pone contento pero no no lo puedo disfrutar yo disfruto mucho más cuando los chicos que estaban en el plantel de cualquiera de estos momentos que nombramos estaban felices se los veía felices cuando la gente se la ve contenta los micros yendo a la cancha después de haber conseguido algo importante con las calles llenas de hincha de Tigre esas cosas son las que nunca más me voy a olvidar esos micros sin techo llegando a a la cancha es algo que seguramente son de los momentos más lindos y más significativos que que estuve en estos 20 o 20 y pico años que estuve en el club Hace momentos nombrabas el sindicato de técnicos que no que estás trabajando sabemos que que lo estás haciendo con un amigo como Mariano Passini Sí, sí cuando nada antes de retirarme unos meses antes me me llamó el padre el Tano Passini quien soy el secretario general del gremio me me sumó me dio la oportunidad en un momento lo empecé a hacer eh casi por por amistad y por acompañar a Mariano y a Tano y después nada me fue enganchando me fue gustando creo que es un lugar que tiene un potencial enorme que hoy está eh en una situación complicada pero que con esfuerzo ganas y y determinación creo que lo vamos a terminar revirtiendo y y vamos a terminar armando el gremio de que todos los técnicos quieren tener Bueno Pato agradecerte mandarte un abrazo muy grande y muchos mensajes eh eh la genincha de Tigre te quiere Pato eso eso no no cabe ninguna duda ¿no? eh no solo no solo lo que me llevo sin duda es el cariño de la gente eso no eso es irremediable nada cada cada vez que paso por la cancha o me cruza algún hincha que me quieran como me quieren y me haga sentir como me hacen sentir no tiene precio para mí realmente no tiene precio y seguramente es el regalo o uno de los regalos más lindo que me llevo que mis compañeros me quieran me extrañen me llamen y que los hinchas también me extrañen para mí de verdad no tiene precio bueno tenés que venir a la cancha Pato sacate eso de adentro el otro día estuve a punto le había prometido a Luqui Menos y a Goncer y a Seba y al perrito que iba a ir pero bueno como te digo después me agarra esa sensación extraña que no me no me permite ir pero nada será cuestión de tiempo igual disfruto veo los partidos hablo con ellos intercambiamos opiniones después de cada partido y a mi manera intento acompañarlos y que por ahí no es la que yo esperan o la que yo quisiera pero a mi manera intento acompañarlos y estar con ellos bueno Pato te enviamos un abrazo esperemos que pronto te podamos ver nuevamente en la cancha pero bueno obviamente que manejes tus tiempos y bueno agradecerte por el tiempo ahora y obviamente por todo lo que has hecho por ti bueno agradecerles a ustedes el contacto el llamado el cariño los mismos que siempre me dan y perdón lo digo públicamente por ahí sé que no soy de hablar no me gusta no me siento cómodo hay mucho más ahora que ya no soy jugador siento que ocupo el lugar que no me corresponde y por eso me cuesta un poco pero nada Dani me insistió me vivió y bueno me dieron ganas así que agradecerles pero la gente de Tigre siempre va a querer tu palabra Pato por lo que significa para el matador siempre le va a gustar escucharte y saber que es de tu vida bueno mil gracias besos a todos y ojalá hoy tengamos la suerte de ganar allá en Colombia abrazo 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 grande para todos esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Sentí Tigre